Espera un minuto, ¿qué estás diciendo? Fui yo el que hizo el trato con los bandidos en el motel, dándoles prohibiciones Pensé que podría quitarnos de encima cuando lo descubrieron, nos atacaron Fue ahí donde Duck Mátalo, 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 mátalo ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que me haya gustado, felices, alegres, vengan por mis videos de alimentos para esta red Yo ya les voy a decir que vamos a comenzar el capítulo de hoy Pero antes de comenzar, aunque técnicamente ya hice la intro, ya hice todo, ya comenzamos Me gustaría hablar un poquito así con ustedes, igual si se lo quieren saltar Porque no sé si me vaya a tardar, adelante, adelántense hasta que comience a jugar Si no, pues miren, he estado viendo estadísticas y todo lo que conforme a mi canal Y miren, considero que voy bien, voy bien para ser relativamente nuevo Y subir cosas que no están a la moda Hacerlo todo a mi manera Sé que puedo mejorar la calidad, pero bueno, en eso estoy trabajando Además, debo decir que el calor prácticamente me hace imposible estar todo el día aquí metido para mejorar Y hallar detalles y cosas así Pero diría que, en lo que a mí respecta, diría que voy bien Sé que somos poquitos Sé que no todos comentan, no todos dejan sus likes Pero no me importa, mientras sé que están ahí para verlo Yo estoy más que a gusto y tranquilo Pero para los que dejan sus likes y sus comentarios Yo se los agradezco de corazón, de verdad Sé que son como unos 5 como los que comentan Y como unos 10 o 15 que dejan sus likes Entonces pues, todos esos, gracias Sé que somos poquitos Sé que muy poquitos Pero al menos me tranquiliza el saber que les gusta como comento Cómo hablo El modo que tengo de jugar Además, solamente no sé si me ven jugar The Walking Dead O Dragon Ball Pero he jugado más cosas Voy a jugar más cosas Y le voy a echar así más ganas Se podría decir a los juegos Y al modo de comentar Ya que creo que por la media horita que estamos aquí Que yo estoy hablándoles y que me ven jugar Creo que notan como Pues me la paso bien Y mi principal motivo es entretenerlos Y que pasen un buen rato Ya sea comiendo, cenando, en el baño Simplemente poniéndome de fondo mientras hacen algo Yo qué sé Haciendo cualquier cosa El chiste es que se entretengan Y ese es mi principal objetivo Sé que, repito, somos muy poquitos Como por ejemplo voy a mencionar a los que me comentan más seguido Que sería la Samantha El Harry Vega La Rosita El Yuri Shizuko Bain No sé cómo se pronunció, perdón Pero bueno, él es otro Dark, ese es otro El también que me comentaba mucho en el Dragon Ball Era el Juan Huerta Ese era otro que me daba muchos consejos El Dani Díaz Que me llegó a comentar muchas veces Y que ya no me comenta Pues es que he estado ocupado haciendo más cosas No solamente estoy aquí en la computadora Sino que pues bueno También hago más cosas Y pues nada O sea, simplemente decirles que No quiero alargarme mucho Porque esto pienso hablarlo más a fondo Jugando Minecraft Mientras construyo o exploro o algo así Ya que podríamos tener tema de conversación Pero simplemente quería aprovechar este pequeño Estos pequeños minutos Que sé que me dan el The Walking Dead Para comentarles eso Que pues muchas gracias No suelo decirlo Porque yo como espectador O como era espectador de YouTube También era como muy fastidioso para mí Que me estuvieran recalcando cada segundo Cada minuto El suscríbete, el dale like Pero pues eso no va conmigo Yo prefiero a cada quien a su rollo Cada quien a su bola Tengo creo que una manera de comentar Y de expresarme muy diferente Tampoco sé que no soy el pinche unicornio especial Pero al menos trato de hacerlo de mi manera Y algo diferente Algo fuera de lo común No pongo mi cara Porque pues básicamente Me parecería No me parece algo lógico Poner mi cara ahí Para simplemente estar serio Consideraría poner mi cámara O bueno, la cara Jugando juegos de terror Para que vean como me asusto Y como grito Y así Pero en estos juegos Creo que es más importante Ponerle atención a los personajes A los diálogos A lo que sucede en todos estos juegos Y pues nada Ya para finalizar y comenzar el juego Solamente decirles que Cualquier juego Que quieran ver Que crean que puedo Rifármela Díganmelo Aunque sea de terror De miedo Intentaré jugarlo Comprar pañales Sobre todo para jugar esos Pero De verdad Cualquier juego que quieran Díganmelo Coméntenmelo Yo ahí lo voy a anotar En una lista Que al cabo tengo Ya Este Una lista De todos los juegos Que tengo pendientes Por jugar Y que jugué Pero que no me terminé Para terminarlos aquí con ustedes Y También les voy a hacer una pregunta Voy a Terminando The Walking Dead O terminando otra serie Que ya saben que tengo Varias activas Voy a descargar The Wolf Among Us No sé que les parece Es de los mismos creadores De aquí de The Walking Dead De los de Telltale Game Y también es de hace muchos Muchos años Pero creo que Les va a gustar Porque es de la misma temática Y De ese sí Prácticamente Igual que en este Ando en ceros Nada más que el otro No le jugué el demo El tutorial Y pues bueno No sé Para que me digan Que les parece Y muchas gracias Por comentar Y darme sus palabritas De ánimo Que eso pues Quieran que no A uno si Si le Si le llegan Y hasta hace que Jueguen mejor Bueno en mi caso Jugar mejor Comentar mejor Y estar más animado Y pues a darle Este Muchas gracias Nuevamente Y espero que no haya sido Tan tedioso Me pongo Mis audífonos Preparo los dedos Preparo mis pastillas Ansiolíticas Y bueno Recapitulando Lo dejamos en el capítulo pasado Que regresamos De la batería Que Molly se fue Kenny Con la otra muchacha Que no me acuerdo Como se llama Este Regresamos De la gasolina Y pues bueno Ya estamos aquí En el salón de clases Así que ahora si Vamos a darle Y estamos aquí Esta muchacha Bri Que Kenny llegó con Bri De recoger la gasolina Así que pues bueno Vamos a ver que nos falta Que tenemos Pendiente aquí Creo que hasta Podríamos salir Pero vale Vamos a investigar Todo un poquito Este era El Mapa Según Bri El combustible Está en el coberticio De mantenimiento La medicina puede estar En la oficina De la enfermería Y la batería Probablemente está En el taller De autos Llegando por aquí Vale Esto ya lo había visto Pero no me había dejado Hacer esto A ver El combustible Está en un coberticio Al otro lado Del patio Juegos Está junto Por aquí Fue Kenny Si es que hay medicina En algún lugar Ahí podríamos encontrarla Aquí es donde fue La El señor El médico Y la otra La novia De Del que trae La pierna Lastimada Que se me olvidan Los nombres Lo siento Soy horriblemente Malo Para aprenderme Los nombres Y Salida de emergencia Bri dijo Que a la entrada Del taller de autos Estaba el callejón Cerca de la salida De emergencia Vale Si esto ya lo habíamos visto A ver Aquí que hay El estante Nada más que Crayolas y cartulinas Esto también Ya lo habíamos visto A ver Vamos a hablar con Bri A ver que se cuenta Ya que con ella No hemos dialogado Y al principio Le caímos gordo Oye Lee Gracias por toda tu ayuda No creo que lo hubiésemos Logrado sin ti No hay problema Todos estamos En el mismo equipo Entonces eres más Viviente del cáncer Hace cuánto tiempo Conoces a Vernon Sobre Crawford Es mejor que me Lo voy a decir Que hace cuánto tiempo Conoce a Vernon Un par de años Él dirigía Nuestro grupo de apoyo Era genial Ayudándome A lidiar con mi enfermedad Pero como uno puede Lidiar con algo así Con un lugar Como Crawford No sé lo que yo Y los demás Sobrevivientes Hubiésemos hecho Sin Vernon Él es el que Nos mantuvo juntos Nos mantuvo Con vida A ver Información sobre Crawford Prefiero no hablar Sobre ello Demasiados recuerdos Terribles Hasta estar aquí Me da un mal presentimiento Vale No me simpatizo A lo que sucedido A estas personas Sacaron a los enfermos A los viejos Hasta los niños Y a todos los que A todos los que No se pudiesen defender Para salvarse a sí mismos Sea lo que sea Que haya sucedido aquí Como quiera que Crawford Haya caído Lo considero justicia poética Rayos chica Eso fue despiadado Es como me siento Si hubieses visto Lo que yo Te sentirías igual De hecho Hasta cierto punto Este Eso es real Que curioso Que intentaron Mantener a los más fuertes Adentro de su ciudad Privilegiada Pero ahora Está llena de zombies Es bastante Karma Se podría decir Porque ahora Ya no sabemos Que todo En donde hay personas Que todo está infectado O sea Prácticamente Blah Vamos a hablar con Clementine Ya que no recuerdo Si en el capítulo pasado Este Hablamos con ella Ah si Que tenía la cara triste ¿Dónde está Molly? Si esto ya lo habíamos visto Nada más que como el checkpoint Estaba un poquito atrás Tuve que jugar un poquito Para llegar hasta este punto Tampoco tanto Simplemente tuve que cerrar la puerta Y ya Vale Vale He de decir que de momento No he necesitado Anseolíticos Eso significa Que pronto Se va a venir Algo fuerte Porque Como recordarán Antes era capítulo A capítulo Tragedia 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 Y te dejaba Con un sabor De boca Que decías No bro No 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 O sea Que estoy viendo Y ahorita Todos los capítulos Si tienen su Su drama Su Su clímax Su punto Fuerte Pero nada Nada como Ver morir a Carly Dog infectado Que la Lily Nos abandona O sea Nada Nada así Pero Hay que prepararnos mentalmente Porque sé que algo así va a venir Así que a ver No quiero hablar con Ben Pero pues no tenemos de otra ¿Qué nos falta? Ya tenemos el combustible Y la batería Una vez encontremos Los medicamentos Podremos irnos ¿Y dónde está la batería Que encontraste? Molly la tiene Ella corrió a hacer algo Bueno Mejor que la traiga de vuelta No sé por qué Se la confiaste a esa chica Apenas si la conocemos Ella te salvó la vida ¿No? Sí Pero que ella no Que ella no ha hecho Por mí últimamente No Espera Hay algo en lo que me puedes ayudar Algo que he estado pensando Tu opinión me serviría de mucho A ver Desembucha Es Kenny Desde que lo he estado ayudando A trabajar en el bote Lo conozco un poco mejor Es un buen hombre ¿Sabes? Y me consume Sabiendo lo que sé He estado pensando en decirle Ven vamos ¿Esto otra vez? Es mi culpa que mataran a Doug y a Katja Si no lo hubiera arruinado todo en el motorín Ellos dirían Hijo de tu madre ¿Cómo se supone que vivió con eso? Tengo que decírselo Díselo para que te reviente Díselo Estás putamente loco Tú le deberías decir Estoy de acuerdo Creo que le deberías decirle Solo que ahora no No lo entiendes Lee ¿Qué se supone que haga Cuando comience a hablar de Katja y Doug? ¿A sentar con la cabeza Y prender Que no fue mi culpa? Ya no puedo hacerlo más Ándele perro Ándele Al parecer ya Kenny se tranquilizó Porque ahora tiene un objetivo Pero sigue estando un poco mal Si se lo dices ahora Se volverá Loco Y entonces estaremos arruinados Llegará el momento En que esté listo para escucharlo Pero eso no es ahora Aún no Te entiendo Regresaría a ocuparme con esto Dios Toma Eso Eso perro Sufre Que la conciencia Te carcoma Por dentro Porque como todos sabemos Kenny no es mala persona Si está un poco loco Por proteger a sus personas De una manera Muy extrema Pero eso no tiene nada que ver Con que sea buena persona Cuando lo conocimos Al parecer era bueno Y conforme lo fuimos Interactuando con él Conforme fuimos Dialogando con él Vimos que es buena persona Y saber que este hijo De su madre Hizo que Katja Y Doug se murieran Que a Carly Le metieran un balazo En el cráneo Y que Lily Se fuera O sea Son cuatro personas Y dos O sea Prácticamente la mitad del grupo Y dos de esas personas Este güey No O sea Perdón Este güey Le mató A sus dos Dos personas A su esposa Y a su hijo O sea Ven Que te estés pudriendo Por dentro Porque nos jodiste Nos jodiste Ven Que hay que perdonarlo Si Te perdonaría Si mataste a alguien Por accidente Como por ejemplo Lee Que mató a uno O a otro Pero por defensa O cosas así ¿Sabes? O que incluso Que hasta ella Haya matado Pero que tú Hayas disuelto Un grupo Nada más Por tu estupidez De Y créeme Me pongo en tus zapatos Me pongo Te entiendo Si Tuve que hacer ese trato Para que Para mi amigo Si Vale Está bien No es lo mismo Uno lo haría Por su familiar Lily lo haría Por su papá Kenny lo haría O sea Lo haría Increíblemente Estoy seguro Que si lo haría Por Katya O por Doc Suena como que Hay muchísimos camionetas Allá afuera Dios Está lleno Y no sé cómo Aguantan las puertas Estas Y Indudablemente Lee lo haría Por Clementine Pero él era su amigo O sea Ven Por Dios Me hubieras dicho Por mi hermana Por mi mamá Ok Ok Pero hijo mío Literalmente Arruinaste todo Y eso que Estas personas Aquel día Dios Aquel día Te dieron Chris y Vernon Deberían estar Atrapados ahí Pero tengo que disparar O no puedo hacerlo De otra manera No Tengo que disparar ¿Verdad? Esto se va a liar Sé que no va a ser bueno Vale A darle Sí Vengan Yo sabía Que iban a venir Bien A ver ¿Cómo estarán Estos aquí adentro? Dime que están bien Igual con los balazos Llamamos mucho Ey Calmate Calmate ¿Qué demonios sucedió? Se metieron al vestibulo Después de que entramos Creo que nos han de haber oído Todo el lugar está infestado Están por todas partes Tranquila Ya me encargué de ello ¿Qué de las medicinas? ¿Encontramos lo que necesitabas? Sí Ese es nuestro otro problema Mira Al parecer guardan Todas las medicinas De prescripción En esta caja fuerte Bien guardadas ¿Podemos forzarla? ¿Podemos eliminar la clave? ¿En dónde más podemos forzarla? Tal vez con suficiente tiempo Pero no sé cuánto nos queda Sería muchísimo más rápido Si supiéramos la clave De cuatro dígitos La clave de cuatro dígitos Bueno Dudo que lo hayan escrito Y que lo hayan dejado ahí Para que lo encontremos Simplemente deberíamos Buscar otra alternativa Bien Tú empiezas Yo iré a echar un vistazo A ver si encuentro algo útil Llámame loco Pero que yo sepa Esto Ajá Con un balazo Tiene Pero bueno Vamos a investigar Un poquito por acá Teléfono Los teléfonos Probablemente no han funcionado En meses Igual me gustaría Encontrar la Contraseña Del locker De Lucas No funciona Para ver Que tiene dentro Y si podremos conseguir Algo importante ¿Qué es esto? Una copiadora De todos modos Sin electricidad No importa Vale Papeles Solo un montón De papeles Nada de claves Vale Eh Yo pensé que No Ah Cama Tendré que tomarme Un tiempo Para descansar Más tarde Creo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí Archivo médico Parece algún tipo De archivo médico A ver Ana Correa Me imagino que debió Ser una paciente Aquí ¿Y qué es esto? Vale Agarró algo importante Esto ya no lo podemos ver ¿O sí? Es un archivo médico De una mujer llamada Correa Vale Tú ¿Qué tienes para hablar? ¿Cómo vendrá? Lento Demasiado lento Me preocupa que cuando Logremos abrir esta cosa Ya sea demasiado tarde Acerca de Molly Acerca de Omid Gracias por venir con nosotros Gracias por venir con nosotros Oiga Doc Solo quería agradecer por venir con nosotros Y por toda su ayuda Realmente lo aprecio No lo mencionas No lo mencionas Es en estos momentos Como en los que debemos ayudar más entre nosotros ¿Verdad? De acuerdo Sí Bueno A ver Acerca de Omid ¿Qué tienes para contarme? ¿Cuánto tiempo cree que le quede a Omid? ¿Quieres mi opinión médica? Mientras antes le demos unos antibióticos fuertes para tratar la infección Mejor No diré nada más Eso no suena bien ¿Y de Molly? Molly me ayudó a conseguir la batería que necesitábamos Eso es genial Es uno menos ¿Dónde está ella? Ella se fue Tenía que hacer unas diligencias ¿Se fue? ¿Con la batería? Así es Sí No te preocupes Ella regresará Eso espero Esa chica no me parece que sea de las que trabaja en equipo Es más como una mercenaria Sí Bueno A ver si puede encontrar algo En lo que nos ayude a abrir la caja fuerte Unida Bueno No le quiero echar toda la culpa a Molly Porque de seguro tiene un pasado en el que ha tenido que Que salir por ella misma Y que ha tenido que Que ha tenido que Sobrevivir sola todo este tiempo Ya no tiene nada Vale Aquí Cajones Solos ¿Ya revisaron estos cajones? Chilly No hay nada aquí Que valga la pena comentar Vale Sangre Hay sangre seca en esta impresión Ni en el piso El parecer es un rastro de la caja fuerte Hasta la cámara de ahí Y luego Hasta la puerta ¿Cómo? ¿Pasó algo aquí? Supongo A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto en el piso? Es un ecógrafo Un ecógrafo Un ecógrafo Un ecógrafo Creo que es de cuando están embarazadas Para ver al bebé Creo Creo Si mal no estoy Si sí Pues perdónenme Pero bueno A ver Vamos a hablar con ella Oye Krista Oye Krista Ah es verdad Se llama Krista Has progresado acerca de Clementine Te sientes bien? Estoy bien ¿Por qué me estás preguntando eso? Es que durante los pasados días Te has comenzado a ver un poco pálida ¿Has estado vomitando? Vamos Acabas de desenterrar el cadáver de un perro puliriéndose Estoy sorprendida de que todos nos estemos vomitando Lee Estoy bien Deja de preocuparte por mí ¿De acuerdo? Precúpate por Omid Tenemos que darle estos medicamentos Eh ¿Has progresado algo? No Sin la clave No sé cómo vamos a abrir esta maldita cosa Si no regresamos pronto Donde Omid Yo le metería un balazo a la caja fuerte esa Está bien Y de hecho es como un locker o algo así Acerca de Clementine Espero haber traído a Clementine con nosotros Haya sido lo correcto Este lugar no es muy seguro que digamos Entonces ¿Por qué lo hiciste? Porque dejarla solas con Omid No era algo más seguro ¿Qué quieres decir eso? Con eso No te ofendas Krista Pero Omid está bastante enfermo Si muere Clementine Está sola en la casa con él Eso no sucederá ¿Me escuchaste? Eso no sucederá Le llevaremos estos medicamentos a Omid Y él estará bien Va a estar bien Tiene razón Lo siento Mira Lee Solo quiero regresar con Omid Déjame hacer lo mío ¿De acuerdo? Vale Y ya es todo Entonces Tengo un disco ¿Crees que se puede ver aquí? Ver cinta uno A ver Vamos a ver si se puede ver Si es que tiene Ay Medio hipo Si es que tiene batería Verron Krista Vengan a ver esto Ah pues si tiene batería Es el de 82 desde el brote 1547 Doctor Logan en consulta con la paciente Ana Correa Ah es la que tiene El informe arriba del escritorio ¿Por qué estás grabando esto? Reglas Overson me ordenó a registrar Todos los análisis médicos Y consultas Necesito que te prepares Ana La ecografía confirma Que estás embarazada Exacto Tosiera de embarazo Dios mío Dios mío Dios mío Como sabes Las reglas son muy claras El aborto es obligatorio No tienes que decirles Diles que solo era náusea Que me dijiste algo Para curarla Y que así fue Este es mi problema No tuyo Si Overson descubre Que oculté La evidencia de un embarazo Lo siento Pero estas son las reglas Te daré un sedante Hará que el procedimiento Sea más fácil para No quiero el procedimiento Quiero a mi bebé No puedo hacer esto Ana No tienes alternativa A ver También te digo Que traer a un bebé O sea no es que esté a favor Ni en contra O sea no quiero meterme En esos temas Simplemente estoy conforme Al A la historia Del propio juego Del universo del juego Traer a un bebé Que apenas Estás recién embarazada De él Ok No sé cómo decirlo Amablemente Pero Estás un poco estúpida Si crees que traer a un bebé A un mundo Post apocalíptico En el cual Ni siquiera Las personas sanas Pueden sobrevivir De una manera 100% segura ¿Qué te hace pensar Que un bebé O sea Tendrías que estar Muy segura De que el bebé Va a estar bien Pero es que No sé Diría que las posibilidades Imagínate que El bebé nace La mamá se muere ¿Quién se va a hacer cargo Del bebé? Y te estoy hablando De un bebé de meses No de años Porque ya de años Ya sería como un niño Pero O sea Ana Tú también No mames Ahora Si así lo deseas Tómate un tiempo Pero necesito que vengas Más a tardar mañana A más tardar mañana O no tendré otra alternativa Que decirle a Overson Lo siento Vale Maldita sea Ya casi la teníamos ¿Qué tipo de lugar Era este Maldita sea Como dijo Molly El peor tipo Lee Tal vez haya otra cinta Hay que seguir buscando Creo que reconozco Ese médico Era uno de los caminantes En el callejón Cerca Ah No mames Tal vez deberías Catearlo Y ver qué trae Encima Anda 82 02 Decía Esa cosa A ver Vamos a intentar Ponérsela Si no mira Yo te digo que me ahorro Todo esto Y le meto un pinche balazo A la cosa esta Se ve bastante sólido No hay forma de abrirlo ¿Por qué no encontramos Con qué forzarla? Pero tomará mucho tiempo No tenemos tiempo No necesitas medicina Debemos abrirla ahora A ver Yo le metería un disparo Sinceramente ¿Crees que podamos Abrirla disparándole? Lo único que lograría Es matarnos a todos Así que no ¿Por qué no? Ni que haya Ni que haya Una bomba adentro Le disparas A la cerradura Y ya Si acaso se maltratan Unos cuantos medicamentos Y eso es todo Dios Me van a obligar A encontrar La combinación ¿Sabes que eso Es prácticamente imposible? Dios Metele un balazo Y ya Usaríamos el hacha Pero el hacha Está deteniendo La puerta De aquí Que Que A ver tú Dame la pinche Contraseña No puedo abrirles 8202 Nah Ni siquiera Si sea esa Bueno Pues entonces Vamos al callejón A buscar El cuerpo Del doctor Que masac... No Pero Ese cuerpo Aún estaba Vivo El cuerpo Aún Estaba Vivo Vale Por acá No hay nada Seguros Nope No hay nada Perfecto Por acá Sigue sin haber nada Sigue sin haber nada Perfecto Porque El que ya Hemos investigado Antes No significa Que ahora No hayan puesto Nada nuevo Pero bueno Conociendo este juego Tal vez les vale Ñonga Y no me ponen Nada Además Como se supone Que voy a A checar El cuerpo De ahí tirado Si el cuerpo Se movía Y además Había muchos Zombies Bro O sea Es increíble Ay Ay Hijo de tu Hijo de Ay 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 Hijo Ay Ay Me estoy Quejando No me estés Asustando Hijo de tu Madre Ay 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 Qué asco Que me den Sustos Míralo Ahí va Ahí va A ver Vamos por ese Puto Puto Ven Te voy A pisotear La Crack Perfecto Vamos a Espérate Ya está bien muerto O todavía no Seguro Es él Vale Pero Molly Molly Entonces ¿Por qué Lo masacró A más no poder? Otra cinta 8202 O 00 Puede que esto sea justo lo que necesitamos Y esto que aparece algún tipo de código Pero Vernon Dijo que la clave de la caja fuerte era solo cuatro números Dios Diablos Es hora de irme ¿Y cómo va a regresar? Vale Al parecer es mago el wey Este La contraseña Si la contraseña no es de allá adentro Entonces es del de aquí De Logan Logan Este debió ser su casillero Ah Si era Otra cinta La clave de la caja fuerte debe estar en una de estas Nah bro Yo pensé que me iban a dar algo especial Así como Un arma O Una escopeta Ya sé que no es el Resident Evil Pero Venga va No importa Encontré dos cintas Más Eso fue el día después de haber visto el primero Mételo ¿Ya tomaste una decisión? Creí que dijiste que no tenía alternativas Técnicamente sí Puedes terminar con el embarazo O esto de Crawford Claro que eso sería una sentencia de muerte para ustedes dos Y para tu hijo No nato Tal vez a lo mejor que quede despierto toda la noche pensando en eso ¿Para qué estamos tratando de sobrevivir? De seguir viviendo si este es el precio Si esto es en lo que nos ha convertido ¿Eh? Doctor Doctor se lo ruego Por favor ayúdeme Tal vez un día Cuando las cosas cambien Puedas intentarlo de nuevo Pero hoy Por hoy Por ahora tenemos que Ajá Sí ¿Cómo? No 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 ¿Y cuál era la contraseña? ¿Te imaginas que tal vez así comenzó el apocalipsis allí adentro? Lo más importante tenemos la clave ¿Por qué llora? ¿Qué sucede? No es nada Solo que fue difícil de ver No te preocupes por mí Estoy bien Muy bien Vamos por las medicinas y largámonos de aquí ¿Ocho? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Dos? Antibióticos Morfina Nos llevaremos todo lo que podamos de ambas cosas Bien Creo que ya estamos Esto es más que suficiente para su gente y la mía Vámonos ¿Sabes? Encontré una tercera cinta en un que siguiera afuera Tal vez hay algo más ahí Tenemos las medicinas para omit Eso es lo único que me importaba Regresamos al salón de clases No tardes mucho, Lee Vale Ah, 83 La otra era 82 Entonces esta va a ser la 84 Pues vamos a verla Tendríamos la opción de irnos Y no verla Pero ya que estamos aquí Pues vamos a verla ¿Para qué nos hacemos? Todos queremos verla Además no sé qué ¿Qué? ¡Ah! Escucha, por más divertido que haya sido esto Debo poner fin a este pequeño arreglo Esto es lo último que puedo darte ¿Por qué? Poerson mandó a alguien a hacer un inventario ayer Se está poniendo más estricto No puedo arriesgarme Teníamos un trato Sí, teníamos un trato Ya no Mi hermana necesita esta medicina Si sin ella morirá Comenzará a mostrar síntomas Y el consejo vendrá por ella No puedo dejar que eso suceda Lo siento, Molly Hice todo lo que pude Pero tengo que cuidarme aquí dentro Sí, así se hace en Crawford, ¿no? ¡Oh! Molly se acostaba con el doctor Para que el doctor le diera medicinas Para su hermana Por eso Molly Agarró a putazos Así bien masacrosamente Al cuerpo del Zombie del doctor ese Porque lo odia Y por qué cancelaron el trato Vale, ahora entiendo a Molly Pero supongo que si le decimos eso Se va a enojar, ¿no? Porque ella va a decir ¿Y tú cómo? Dios mío, me asustaste muchísimo ¿En dónde diablos estabas? De turista Me llevaré la batería Ah, sí Eso ¿Qué hiciste con la batería? Hija de tu madre Vale Wow, pensé que le había hecho algo Eh, Molly ¿Qué es eso? Nada, su hermana Sé que eres de Crawford Me metiste Eh, sé que eres de Crawford Puedes dejar de fingir, Molly Sé que eres de Crawford ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Te vino una grabación de seguridad ¿Para qué mentirme? Dije que había historias sobre Crawford Nunca dije que así supe de su existencia Nunca te mentí ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Qué con eso? No te debo nada Ha salvado mi vida dos veces Pero no puedes decirme la verdad ¿En serio iremos esto ahora? Supongo que eso depende de ti Solía vivir aquí con mi hermana La mantuve en secreto La mantuve a salvo lo más que pude Pero al final no pude protegerla Ahí fue cuando me fui Crawford siempre se hablaba de De cómo su sistema funcionaba De cómo lo que era mejor Que volverse uno de ellos Pero vi en lo que se habían convertido Desearía haberlo visto antes De que fuera demasiado tarde Además de que vinieran Y se llevaran a mi hermana Chale No Molly Eso es todo lo que me queda de ella Te entiendo Molly Está bien Molly Entiendo Es linda ¿Qué demonios? Creo que esa es la señal Para largarnos de aquí ¡Ey! ¿Y la hacha? ¿Y la hacha? ¿Y la hacha de la puerta? Dime que es un error de... Ben estúpido ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde está Clementine? ¿Dónde está Clementine? ¿Dejaste de hacer a Clementine? No Kenny está con ella Aún no hemos podido abrir el arsenal Me mandó a buscar algo Con lo que pudiéramos abrirla Encontré esto Hijo de tu madre Eres estúpido ¿De dónde sacaste eso? Lo acabo de encontrar Este va a tocar en una manija Al final del corredor Allá atrás No Eres un pendejo Y Molly pelea Bien verga ¡No! Yo no fui ¡No fue yo! ¡Estoy a ir, niño! ¡Oh! ¡Clevenstein! Bien verga Clementine Dame cinco ¡Bienso! Ya decía yo Pero yo no le piqué Ya vienen ¡Carajo! Eso no lo... Eso los detendrá Claro Pero ahora ¿Cómo salimos? Por el arsenal Si lo vamos a abrir A esta maldita puerta ¡Vamos! ¡Al demonio contigo! Esto es mi culpa Exacto ¿Quién me está balbuceando? Ven, ya hablamos de esto No, espera Quiero saber Saber a lo que se refería Hay que se referir con que Todo esto es tu culpa Kenny, lo siento mucho Lo siento mucho, amigo Bien, cuéntales Ven que... Pues cuéntales Me vale verga Fue yo desde el comienzo Poniéndonos a todos en peligro Acá, J-Dog Fue mi culpa Todo fue mi culpa Espera un minuto ¿Qué estás diciendo? Fui yo el que hizo el trato Con los bandidos En el motel Dándoles prohibiciones Pensé que podría quitarnos De encima Cuando lo descubrieron Nos atacaron Fue ahí donde Doc Mátalo 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 Acabarás con él más tarde Sí, sí Pinche pendejo Estúpido Culeo Baboso Apestoso Car... Mierda Dile más Dile más Dile más Qué lindo grupo tienes Cállate, Molly No es buen momento Sí, Molly Si este imbécil cree que se subirá a mi bote Después de... Hay que votar Sé que estás molesto Lo entiendo Pero no puedes tomar una decisión así tú solo Todos estamos juntos Somos un grupo Claro, voten Estos Estados Unidos Al diablo Pero antes de que decidan Hay algo que deben saber El voto no es suficientemente grande para todos nosotros Alguien tendrá que quedarse Podría ser este pedazo de mierda Sí, te vas a quedar tu puto Bueno, yo voto porque lo dejemos Lo siento Sé que no fue tu intención Pero lo único que quiero es regresar con él Y tú pones eso en peligro Esperen ¿Yo no puedo votar? No No ¿Qué decides, Lee? Ben viene con nosotros Ben se quedará con... Queda fuera del... Queda fuera del grupo Bien Ya me decís de él Sí Y el resto de nosotros No tenemos ninguna señal Bueno, tú ya no tienes Ahora sí podemos irnos Así es, Bruno ¡Vamos! ¿Pero qué mierda? Dije que Ben... Ben se quedaba fuera El arsenal ya fue Lo que queda de él Unos cartuchos Eso es todo ¿No cerraste su puerta detrás de nosotros? No podía El cerrojo estaba deshecho Genial, genial Vamos Debe haber una forma de salir de aquí No, por abajo no ¡Ay, güey! No, ciérrale, 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 ciérrale Eso no resistirá De regreso arriba Vámonos, 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 vámonos Oh, una escopeta, bien Lee, mira Bien, Kenny Vámonos Sé que tengo que disparar No Ay, sí le dio a uno al menos Para alejarte ¡Pum! 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 Esos que se van arrastrando no es necesario Vámonos ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pum! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut pierna, no viene nadie a la pierna. Uy, 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 no, 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 bien, bien. No sé quién fue. Ah, Krista, creo que se llama así. Hachazos, hachazos locos. Fuera, perro. Vámonos. Siguiente. Vámonos, esto es Esparta, perro. Me voy a aventar la Pentakill aquí. Adiós, perro. Vámonos. Hola, Clementine. Está bien, Clement, estoy bien. ¿Hay forma de salir de aquí? Esto va a llevar al techo. Quizá podríamos encontrar una forma de bajar ahí. No llegaron a la ciudad por tren, ¿así? Sí, ¿por qué? No me digas. No importa, desde aquí puedo ver la cantarilla por la que entramos. Creo que podremos lograrlo. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos, vamos. Dios, esto se está poniendo intenso. Vámonos. Anda, Ben, vamos. Wow. Salvándole la vida al inútil de Ben. Ben, climb up. Come on, you can do it. No hay tiempo, deben irse ahora. Deja de hacer tonterías, Ben, vamos. Mira, si quieres que te suelte, te voy a soltar. Si me dices que lo suelte, ¿qué ni yo lo suelto? Incluso aunque no me digas. Lee, ambos lo sabemos. Déjame ir. Adiós, Ben. Adiós. Ay, espero que es el karma. Ay. ¡Ah, no se murió! Bueno, ya. Este, espero que el karma no me la cobre, pero digamos que yo me cobré porque él nos jodió a todos, así que acabo de liberarme de la persona que nos arruinó. ¿Todo bien? ¿Qué le pasó a Omid? Ahí está, áíralo, tranqui, ahí está. Todo bien. Krista, aléjate de él, Clementine, aléjate de él. ¿Está muerto? Espera, ¿está muerto? Krista, no, atrás. Nunca debí dejarte, lo siento mucho. Krista, aléjate de él. ¿Qué? Hola, ¿ya regresaste? ¿Qué pido? Te trajimos medicinas. Bien, me haría falta un poco. Ah, bueno, sin agua, perro. ¿Dónde está Ben? No lo logró. ¿Qué pasó? El pobre diablo casi es de que nos maten. Lee se encargó de... ¡Cállate, idiota! Que Clementine no escuche. Tenía que hacer lo que... No, puede ser. ¡Kenny! Muchas gracias. No enfrente de Clementine. Bien hecho, cabrón. ¿Qué te preocupa? Sí, hice lo que tenía que hacer, pero no espero que Clementine lo entienda. Maldición. No quiero que ella lo entienda. ¡Kenny! ¿Te lo pudiste haber ahorrado? Hiciste lo correcto, créeme. Ella entenderá. Empezaré a trabajar en el bote. ¡Ay! Bien, con algo de suerte te estarás sintiendo mejor muy pronto. Yo me quedaré aquí durante unas horas más para vigilarlo. Avísame si necesitas... Algo. Gracias, Doc. Sí, muchas gracias. Tal vez era de que tú y yo tengamos una conversación en privado. Siento mucho lo de Brie. Gracias por tu ayuda. ¿Te irás? ¿Te irás? ¿Así que es hora de regresar con tu grupo? Sí, pero no antes de que te diga lo que pienso. A ver. ¿No creías que para ahora ya te tendría analizado? No sé qué hay... ¿Eh? ¿Existe qué hacer para que viniera contigo en primer lugar? ¿Esperas que te crea que te importa la razón por la que Brie dio su vida? Espera, un maldito minuto. Mira. No, escucha tú. Tienes buena gente contigo y te ven como su líder. Pues estoy aquí para decirte que con el tipo de líder que eres, no llegarán muy lejos. Y te estás engañando al pensar que ponerlos a todos en un bote vas a solucionar algo. Ahora sé que todos los demás pueden no importarte. Pero sé que la pequeña te importa. Por eso mismo te haré una oferta. ¿Qué clase de oferta? Te la quitaré de tus manos. Me la llevaré conmigo o con mi gente. Tenemos muchas previsiones. Estamos bien escondidos. Y muchos de nosotros tienen hijos propios. Y ahora que Crawford cayó, ya no tenemos miedo por ellos. Sí, mira. Sigue hablando. ¡Vete a la verga! ¡Esto es lo que opino! Voy a hacer como que no dijiste nada y te daré la oportunidad de irte. Lo cual debes hacer en este momento. Sé que quieres estar haciendo lo mejor para ella. Y si fuera su verdadero padre, no estaríamos conversando acerca del tema. Pero no lo eres, ¿o sí? Solo otra más de tus mentiras. Esa pequeña está bajo mi cuidado. Hemos pasado por más cosas juntos de lo que te imaginas. Cualquiera que trate de interponerse entre ella y yo, cualquiera que habrá muerto. ¿Me escuchas? Perro. Vejete. Quítame las manos de encima. No, puto. Ay, te pegaba un balazo ahorita mismo. Señor, si sabes que las últimas personas que han intentado quitarme a Clementine acabaron muertas, ¿verdad? Tú vas a hacer el siguiente. Haré lo que sea necesario para matarte. Así como hice con Ben, aunque me tardé varios capítulos, pero ya está muerto. Así como hice con el señor que Kenny le tiró un ladrillo que no era la opción, pero ya está muerto. Hola, ¿vas a algún lado? Sí, estoy a punto de partir. Solo quería decir gracias por todo. Fue divertido. No te vayas. Deberías venir con nosotros. Kenny está trabajando en el bote ahora mismo. Creí que vendrías con nosotros. Dios sabe que te lo ganaste. Sí, lo he estado pensando. No es para mí. Parece que está muy concurrido y nunca me ha gustado el agua. ¿Estás segura? Estoy segura. Como sea, siempre me he ido mejor por mi cuenta. No. Mira, no soy mucho de despedidas. ¿Puedes irle a los demás de mi parte? Claro, cuídate sola, Molly. A ti también, Lee. No, Molly, pelabas bien verga y haciós parkour y eras una crack. Y asegúrate de cuidar a esa niña. Sabes que ella te tiene en buena estima. Ella, ella sí entiende que Clementine y yo somos chidos. No tiene nada que ver con suerte. No, Molly. Tú eras reata, eras crack, eras pro. No te vayas. Bueno, con cuidado. Ay, vale. Una menos. Nada, pero ya sabemos que sí va a sobrevivir. Hola, cariño. ¿Quién está trabajando en el bote? Lo sé. ¿Qué vamos a hacer después de que lo arregle? ¿A dónde iremos? Eh... A donde diga Kenny. Iremos a donde Kenny diga. Él es buen capitán y conoce las aguas del sur. Sabrá a dónde llevarnos. Clem, cariño. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Ben? ¿A qué se refería Kenny cuando dijo que hiciste lo que tenías que hacer? Él no quiso que lo salvara. Él era un peligro. Cambiando el... Él era un peligro. Clementine. Esto quizá sea difícil de entender. Ahora. Pero a veces, por el bien de todos, debemos tomar decisiones difíciles. Ben nos estaba poniendo en peligro en Crawford. Así que tomé una decisión y lo dejé atrás. Sé que eso suena mal. Pero tuve que pensar en todo el grupo. No solo en una persona. Pero yo soy solo una persona. Para mí no lo eres. Antes de irnos mañana, ¿tendríamos tiempo de buscar a mis padres? Puede que no haya tiempo. Me gustaría, Clem. Pero no creo que tendremos tiempo. Deberíamos quedarnos más tiempo aquí. No es seguro. La voy a consentir. Bueno, pues no. Lo siento, Clem. La vida es dura. Y esto te servirá para que el día de mañana seas una mujer mamadísima. Que no necesites a nadie. Y tú por tu cuenta puedas incluso protegerte. Y proteger a alguien más. Porque sabemos que eres crack. Que eres fuerte. Y estás... O sea, mató a su primer zombie. Salvando a Molly. O sea, eso... Eso hay que reconocerse. Y yo pensé que iba a grabar menos. Y ya me llevó una hora. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Y el checkpoint? Yo no he visto el checkpoint. ¿Y ya se me perdió Clementine? Dios, ¿y el checkpoint? No, quiero grabar otra hora. Ya grabé una hora. Me cago en todo. No, pensé que iba a grabar una hora. Dios. Ya se me fue el tiempo volando. Y el checkpoint. Necesito un checkpoint. Es este el checkpoint. Perfecto. Pues nada. Se me fue el tiempo. Pero volando, bro. Vaya, pues al parecer salió otro capítulo de una hora. Wow. No me la esperaba. Así que pues... Nos deshicimos de Ben. No, no me siento tan a gusto como debería. Porque no era la manera en la que yo quería que se fuera. Pero... Se podría decir que ahora el grupo está seguro. Ahora solamente tenemos el problema del VGT que me quiere quitar a Clementine. Ay, Dios. Los problemas nunca paran. Así que pues... Así que pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Que se hayan entretenido. Que le hayan pasado bien. De vuelta, como lo dije al principio del video. Muchas gracias por su apoyo. Yo seguiré aquí. A tope. Al 100. Díganme el juego que quieran. Que yo lo jugaré. Y pues nada. Yo los veo en un siguiente video. Bye, bye.